¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con crack del equipo Aston Martin de Fórmula 1 acerca de Fernando Alonso y como él dice aquí, nos quedamos impresionados, fue un ejemplo de motivación bueno, como sabemos el ingeniero del equipo Aston Martin corrobora la ilusión del equipo misilado en Silverstone por trabajar con el piloto vetense luego de la sesión de Fernando Alonso al volante del monoplaza MR22 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso y el equipo Aston Martin llevan tiempo necesitándose mutuamente para reflotar esperanza dentro de sus centros proyectos en la Fórmula 1 luego de un año 2022 que fue menos de lo esperado tanto para el piloto como para el equipo que ahora comparten su ilusión por unir fuerzas de cara al año 2023 donde esperan continuar con la progresión mantenida en la última parte de la reciente temporada 2022 y bueno, en este sentido Mike Crack, quien es el jefe del equipo misilado en Silverstone analizó la valía de Fernando Alonso y repasado como fue aquel día los mandos del monoplaza Aston Martin durante las pruebas post temporada y bueno, con esto desde el equipo misilado en Silverstone guardan un bastante buen recuerdo de aquella mañana en la que el piloto asturiano completó 97 vueltas con un Aston Martin sin ninguna publicidad y bueno, fue muy impresionante nos quedamos muy impresionados por la eficiencia de transmitir los mensajes eso es lo que declara Mike Crack acerca de la actitud y comportamiento del piloto VT en el volante y bueno, fue directo al grano en todo momento, fue muy amigable y abierto transparente, creo que en ambas direcciones entonces estaremos muy contentos de cómo transcurrió este día eso añade el ingeniero luxemburgués que ahora siente una mayor motivación e impulsa igual que el resto del equipo Aston Martin para trabajar en un proyecto fiable y sólido para la temporada 2023 y bueno, este es un ejemplo de dedicación y motivación eso sitúa Crack acerca de la presencia del bicampeón mundial a quien lo añade entonces si tienes a alguien con esta pasión y ganas de ganar creo que tiene un impacto en el equipo y podemos verlo claramente eso mantiene el team principal del equipo domicilado en Silverstone que por el momento está satisfecho con la labor del piloto asturiano en el coche y en el efecto generado en el pit todo el mundo estaba muy contento de tener a este tipo en el coche el martes pasado así que creo que encendió otra chispa desde su propia pasión y deseo de ganar en el equipo eso profundiza el líder de la escudería con cuartel central domiciliado en Silverstone sobre la presencia de Fernando Alonso y bueno pese a aquello el miembro de Aston Martin es consciente que estando servido el intacto talento de Fernando Alonso será necesario desde la fábrica brindarle un arma lo más a la altura posible de sus aspiraciones y bueno, creo que con Fernando siempre guardo esta imagen del Gran Premio México sobre su frustración por no haber terminado séptimo eso comenta el mismísimo Mike Crack sabedor del temperamento del piloto asturiano que podría terminar perjudicando a la marca británica y bueno, no lo creo para ser honesto eso aleja al ingeniero quien prefiere mantener el optimismo luego de la sesión de prueba del reciente día martes y bueno, creo que tuvimos un comienzo muy muy bueno y realmente intentamos construir sobre eso eso sostiene el jefe del equipo domiciliado en Silverstone que finaliza esperanzado diciendo esto no tengo indicio de que algo pueda ir en la dirección equivocada y con esto me despido adiós, que me fuera, chao